Enquí babá ocuáe, enquí babá ocuáe, olobole y tú como ye ye, olobole y tú como ye ye, olobole y tú como 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 ye, core I,ore, cuí , 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 cuí . La música afrocubana proviene principalmente de los pueblos del África de toda la región que viene siendo el Congo Angola entonces a toda esa zona por ahí de los pueblos yorúas, lukumí la zona del Arará del África y algunas otras más Bantú en fin, es toda una serie de lugares interesantes que generaron una serie de estilos que son los que actualmente producen el complejo rítmico de la música cubana que lógicamente todos esos procesos musicales en Cuba como que se desarrollaron y formaron el acervo cultural nuestro Y, de la ciudad, iba a mezclar o en mur, o en mur yorú driving o, o en mur o no que tenemos que un chico de toda la región ¡Ago! 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 ¿Cómo vino esa discusión entre el jazz y entre la música afro-urbana? Bueno, históricamente en Cuba los músicos siempre hemos sido inquietos y siempre nos hemos acercado muchísimo al jazz. Y hemos creado inclusive un lenguaje propio del jazz con el cual hemos prácticamente dominado lo que es el desarrollo de ese género como tal en los últimos 40 años. Ya propiamente como jazz, ¿no? Porque anteriormente cuando la música cubana entró en la primera mitad del siglo XX en los años 30 con la figura de Chano Pozo y en fin, todos aquellos percusionistas cubanos, esa primera oleada de artistas fue un proceso vital para lo que es el desarrollo de la música popular. Sí influenció muchísimo en la música norteamericana, en el jazz, que generó el beat-bop, en fin, toda una serie de subgéneros del jazz, que revolucionó la escena del jazz. Ahora, pero en aquel momento no se formó un jazz cubano, simplemente revolucionó el jazz norteamericano. Yo creo que en los últimos 40 años los músicos cubanos lograron crear un jazz cubano, que es lo que se empezó a llamar por cortesía Latin Jazz. Realmente no es Latin Jazz, es jazz cubano. Vamos a llamarle los nombres precisos como tales. ¿Es jazz latino? Sí, pero no es jazz latino, es jazz cubano realmente. Eso fue casi en los últimos 30 o 40 años. Es lógico que mi acercamiento al jazz procede directamente de ahí, con esas raíces. Ya después, la visión mía que yo tengo de la música, hizo que yo le encontrara mi propio lenguaje a ese jazz. No es tanto, no es tanto, quizás, desde la base, que partieron los grandes músicos como, en fin, como ya todo el mundo conoce, Chucho Valdés, Gonzalo Rubarcaba, y toda una serie de músicos anteriores que fueron formando toda esa playa de grandes artistas, ¿no? Sí. En los últimos años, yo formé mi propio idioma musical debido a que yo tengo otro tipo de formación. O sea, yo soy pianista clásico. Ajá. Yo siempre digo que soy pianista concertista. Entonces, la visión que yo tengo de la música, de cualquier género, es a través del concierto. No importa qué tipo de escenario, no importa si es una fiesta con cinco mil personas donde están, me da lo mismo. O sea, para mí, es el desarrollo del concierto. Eso no significa que vaya a tocar música clásica, ¿no? Sí. Significa que la estructura mental mía está diseñada para eso. Si yo tengo que hacer una timba, por ejemplo, como tal, la voy a diseñar para que suene estructura de concierto. O sea, no va a durar dos minutos, va a durar cuatro, cinco, seis. Voy a desarrollar un tema hasta que lo abote directamente. Voy a desarrollar, por ejemplo, las posibilidades de que esa música tenga una raíz totalmente afro-cubana. Con los ritmos cubanos, quizás con los ritmos africanos, que no propiamente se utilicen, quizás, en lo que viene siendo latin jazz. Ahora, cuando yo utilizo algún, por ejemplo, algún ritmo africano como tal, es ahí donde yo empiezo a darle mi propio lenguaje, porque yo llevo esa estructura al concierto. Es un poco, por ejemplo, si tú vas a lo que es el diseño de la música cubana, los años cuarenta, de la música clásica, no sé si conoces a Amadeo Roldán. Sí. Amadeo Roldán y Caturla fueron los músicos, los primeros músicos cubanos que llevaron el lenguaje de la música afro-cubana al lenguaje clásico. Entonces, quizás lo mío esté más cercano a ellos que, digamos, a Chucho Valdés. Chucho es mi amigo. Sí, sí, sí. Ellos hacen propiamente jazz con estilo cubano o latin jazz, como quieran llamarle. Exactamente. Y acomodado a las estructuras del jazz. Exacto. Aunque en el caso de Chucho, en especial, él tiene una obra que se llama Misa Negra, él parte, quizás, por ejemplo, en Misa Negra, él parte a través de un canto de Yemayá. Lo parte, él lo va desarrollando en una estructura clásica, clásica y de cruciación. Eso es a lo que yo me refiero. Pero yo, era lo que dije al principio, mi estructura es otra. Soy concertista y para mí, cualquier tipo de obra que yo analice para tocar en mi repertorio, tanto con la cantante o con otro músico, asumen ese rol. del rol de concierto. Sí. Cuando comenzamos a crecer, vemos que las cosas van cambiando su lugar. Si, cada mañana viene a desvanecer, el beso que la vuelve a despertar. Es, por el sonido tan distinto de tu voz. Es, por ese timbre familiar. que los pasos que quiero dar, que los pasos que quiero dar, solo llegan hacia un lugar. que los pasos que quiero dar, nos acerquen para bailar. ¿Cómo te llegó a elegir justamente a esta cantante que es argentina? ¿No es cierto? Mira, fundamentalmente, para encontrar una cantante que pueda adaptarse a las exigencias sonoras que yo requiero, es muy difícil encontrar una cantante que uno diga, esta me gusta para eso. Porque las cantantes, ya son, por el mismo hecho de ser cantante, van buscando un estilo muy determinado por la voz, por el canto. O sea, es muy difícil que una cantante tenga esta mentalidad que yo tengo. Porque esa mentalidad es propiamente, o de instrumentista, y de instrumentista con determinadas características. El cantante habitualmente no tiene esa mentalidad. Entonces, salvo que, no sé, por ejemplo, viene una cantante, yo la formo ahora, obviamente, si le gusta seguir trabajando en ese sentido, ya... Por supuesto que va a seguir. Claro. Por ejemplo, el caso de Flora Puring con Chey Corea, en su momento, y así una serie de cantantes. Pero habitualmente, yo, por ejemplo, lo que encontré en ella, que tenía quizás la inquietud por desarrollar determinadas cualidades de la melodía a su manera. ¿Cuálidades? Qué difícil. Sí. Yo creo que él me permitió expandirme. O sea, que él tomó eso, mi inquietud, este... por entrar en mundos nuevos. También es una cultura en la que tuve que empaparme. Si voy a cantar un rezo a Yoruba, tengo que intentar lo que estoy haciendo, tengo que entender la música, cantar allá de que me guste, que pueda escucharlo. Hay un punto donde hay que entender algo de la cultura. Este... pero me parece que va por ese lado. O sea, permitir, este... el recorrer mis propios caminos también, ¿no? No, no, no... sí pude recibirme. Bueno, a mí esto me gustaría que lo hagas más así, esto más allá, pero... Hay un punto donde tiene que ver con esto, con la expansión, con el tienda, recordar muchas cosas. Quiero que... quiero recortar una anécdota. La primera vez que yo escuché a Jessica, hicimos un tema junto, fue desastroso. Espero que se me hubiera guiado por eso. Pero qué belleza. No, me acuerdo... me acuerdo que estábamos... me acuerdo que estábamos... el cumpleaños de otra cantante, y entonces estábamos tocando el piano, entonces... ya yo la conocía, y entonces... y le dije, bueno, a ver, ¿qué temas podemos hacer juntos ahora, cada momento? Obviamente, no tenía nada para tocar conmigo, ni yo tampoco tenía nada para tocar conmigo. Entonces, entonces... Los dos inventamos algo, que supusimos que el otro iba a saber. Bueno, entonces, nos acordamos de un tema de hace falta. La canción fue tremendo, fue para... Bueno, lo de menos fue que... Lo de menos fue que iba a empezar a tocar en un turno. Bueno, no vamos a empezar a venir a hablar, ¿no? O sea, fue tremendo, entonces yo dije, bueno... Pero saqué mis conclusiones. Bueno, eso fue tremendo porque, bueno... No se sabía el tema de ella. Era un ambiente festivo, que había tomado comida. Sí, pero... Pero capaz que esto mismo organizado... Puede sonar mejor. No, no, se puede... Se puede aparecer un poquito más lo que me gusta a mí. Claro. Que haría una cantante. Entonces, por eso yo dije, bueno... Vamos a probar con esto. Tengo que aclarar también... Que a la semana siguiente, cuando vino a mi estudio... Le puse una grabación muy difícil que yo tengo hecho en piano... De Philly. Y... Tengo que decir que... Pasó la... Pasó la prueba. Bueno, no sé si la palabra es prueba, pero... Pero... Se desenvolvió muy bien y es más... Inclusive me llamó la atención... De lo bien que había asimilado... Esa estructura del concierto. Claro, te llamó la... O sea, de ahí te llamó la atención... De un tema tan difícil... Hacia... Este... Cómo lo... Cómo lo tomó ella... Cómo lo recibió y cómo lo expresó, ¿no es cierto? Claro, porque ya... Ya ese tema estaba grabado por mí... Claro. En esta forma peculiar que yo veo la música. Claro. Entonces eso fue lo que me llamó la atención... Y bueno, la verdad que... Eso es lo que más llama a veces a un cantante, ¿no? Este... Este... Expresar su voz en un... En una música... Eh... No conocida... Pero que... Pero que sepa obviamente de melodías... Y que... Este... Eh... Se... Se deje llevar por las melodías... Este... Y bueno... Quede encuadrada, ¿no es cierto? La música. Sí, eso es. Con la canción. Pero un poco con el estilo. Claro. Con el encasillarse al estilo... Con pensar en que algo tiene que estar enfocado desde un lugar... Que decimos, yo soy cantante de boleros. No tiene por qué ser así. No, eso... Puedo ser yo y cantar boleros. Yo cantando tango. Yo cantando jazz. Yo cantando... Sí, pero eso tiene que ver quizás un poco... Cuando uno... Ya tiene una formación... De la personalidad artística... Muy... Eh... Muy bien encauzada. Eso es algo que es importante. ¿Qué? Habitualmente... Eh... Los músicos y los cantantes... Más todavía... Eh... No piensan demasiado... En esta parte... De lo que es la realización musical o artística. Sino más bien... Como que se compenetran... Más con el género... A los cuales ellos... Le gusta... O van a dedicar... No sé... Parte de su vida artística... Y lo tratan de perfeccionar. Eso... Viene... Mucho... De lo que es la escuela norteamericana. La música. La única diferencia es que... Eh... Que nosotros... Como latinos... Tenemos... Un plus diferente. Y ese plus diferente... Es lo que quizás... Nos puede dar... Esa... Aquella pequeña cosa... De... Hacer la diferencia... Con los artistas... De otra parte del mundo. Esa es la... Quizás... Donde uno... Debería... De acentuar más... La creatividad. Uno como latino... Ella como argentina... Que también latina... Yo como... Cubano... Pero con mis propias características... También la creatividad... Es como la autenticidad... La... La fidelidad en lo mismo. Claro. Yo siento que... Esto es así... Y va por acá. Y eso crea algo creativo. Exacto. Que uno se... Se pega a lo que escucha... La folga... Sigue refiriendo a lo mismo. Pero es... Es difícil, ¿no? De ser... Bueno... Está bien... Yo siento que esto es así... Que va por acá... Claro... Lo que pasa es que... Lo que quizás... Vos querés decir... Que no hay que encasillarse... Dentro de... Eh... Un estilo... Sino... Ser abierto... También lo puede encasillarse... En un estilo... Que eso sea... Ser fiel a uno mismo... Claro... Que se yo... Todo depende de cada uno... Pero para mí pasa por eso... Por la fidelidad... Algo de lo que uno siente... Que se yo... Que se yo... Es difícil... No hay que... Que se yo... Que se yo... Que se yo... ¡Gracias! Es como una gran reserva que me digas como tengo que vivir Sabiendo que tu amor te hace amo y esclavo Pensando en lo que nunca, como nunca quisiste oír Es por la tranquilidad de saber que eres por lo que nunca quisiste oír Sentábamos al sol mientras puso un día Solo para enroscar nuestros cuerpos sin saber Porque yo nunca quisiste nada más No te pedí nada más Nunca supe nada más Porque vos no dijiste nada más No dijiste nada, nada más No volviste nunca más No volviste nunca más No volviste nunca más No volviste nunca más